Bueno, y un tema al que damos seguimiento son las lluvias que han estado ocurriendo en distintas partes del área metropolitana de Santo Domingo. Vamos a conectar en vivo con nuestro compañero Aneudis Martínez, quien se encuentra desde Ciudad Nueva, con detalles ampliados. Aneudis, bienvenido. Muy buenas tardes. Y es que las lluvias que iniciaron a caer a tempranas horas de la tarde de este viernes, ya caída casi la tarde, pues han provocado inundaciones incluso en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Lo que mantiene acá a todo el mundo en una esquinita, en una orillita, si tenemos algunas imágenes allá de más temprano, cuando estaba más lleno de agua todo este lugar. Para acá se estaba conociendo, pues, los casos Coral y Coral 5G, se estaba conociendo la fusión solicitud que fue rechazada por la magistrada Yanivet Rivas, jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, por considerar que el Ministerio Público habría introducido un expediente en el que participaban los 48 imputados en este caso. Las inundaciones se mantienen solamente, por lo menos, y afortunadamente en los pasillos en las afueras de este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Todas las oficinas no han sido afectadas, pero, como ustedes pueden observar en nuestras cámaras, se mantienen llenos de agua. Ya ha empezado a bajar porque también ha bajado ya el ritmo de la lluvia, se ha reducido, pero de alguna manera, de alguna manera, se encuentra esto lleno prácticamente de agua. Esta es la información que yo tengo por el momento. Por lo pronto les voy a dejar con estas imágenes que ustedes están observando de los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Bueno, ha sido el reporte de nuestro compañero Neudis Martínez hasta nuestra redacción.